¿Cuál es su posición favorita en el delicioso? Hola amigos sean bienvenidos a un video más de Somos Chidos MX El día de hoy nos encontramos de nueva cuenta aquí en el Arlequín Café Yo soy Ángel y también me acompaña Yo soy Aarón y el día de hoy vamos a traer unas dinámicas muy chidas Aquí Jonathan se las va a explicar Hoy han un poquito triste y un poquito molesto pero ¿Por qué? ¿Por qué estás triste Jonathan? Nada de eso, nada de eso Hoy al contrario estoy feliz porque vamos a festejar por el 14 de febrero Ya saben es día del amor y de la amistad y a mí me encanta dar y recibir Así que Así que vamos a ver qué sale Diferentes dinámicas pero siempre con premio Ya escucharon, ya escucharon, ya escucharon Bien mis chidos ya encontramos dos participantes nuevos Claro que sí, él es nuestro amigo Emanuel Emanuel Y nuestra amiga Ailén Ailén Nuestra amiga Ailén Hoy van a jugar un juego super clásico La semana inglesa Tienen que acertar tres días de la semana Y si no ya saben cachetada Si acertan tres días de la semana se llevan dos tragos Así como escucharon por ser el 14 de febrero Así que como ven mis chidos Comenzamos con lunes ¿Qué creen? Primer error Cachetada Claro que sí Y vamos con martes Martes Un beso Un beso Llevan Bueno Un beso O Una palomita Y empezamos derechos con Miércoles Se están poniendo de acuerdo Ya se están poniendo de acuerdo Dicen que no Pero claro que sí Llevan dos palomitas Va Jueves Jueves Es dos cachetadas Dos cachetadas Y dos palomitas Y con este se decide todo Este va a decir Si sí se llevan esos dos tragos O pierden Así que Viernes Y son tres cachetadas Tres cachetadas Tres cachetadas Así que Han perdido amigo Sí Tienes razón ¿Cuántas? Son tres Una 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 Bien 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 Dos Una no antes Te tienes que visitar De todo lo que te ha hecho Amiga Cuando llega tarde Cuando dice que el gato Es la cajuela Nos acabamos de conocer Ya saben mis chidos Ellos Ya participaron Ya saben que nosotros Somos chidos Y de todo más Se van a llevar Esos dos tragos Gracias Gracias Pues Me pegó Quedito Fue lo bueno Ya si quería una cachetada Fuerte amigo Porque no se lo merece Se ve que es un buen Exactamente Se ha llevado dos tragos Amigo Ya saben que con Somos chidos Siempre ganan ¿Se nos llevamos dos tragos? Sí Porque somos chidos Porque somos chidos Son chidos Gracias Gracias Bien amigos Pues ya encontramos Otra pareja Aquí en el Arlequín Café Que va a participar Con nosotros ¿Cuál es su nombre señora? Linca Linca Qué bonito nombre ¿De dónde es? Gracias Es ruso Ruso Ah eh ¿Ese señor? Lázaro 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 Levántate Y anda Así ¿no? Así Perfecto Bueno Es una pareja Yo la veo que ya es Como de mucho tiempo Entonces Me imagino que se deben de conocer A la perfección O si no Acercarnos a la perfección Así que hoy les voy a hacer Cinco preguntas Si ustedes me contestan Mínimo tres O coinciden sus respuestas Se van a llevar dos tragos ¿Sale? Vamos con la primera pregunta ¿Cuál es el tipo de sangre De él? Pero muéstrame su respuesta Que la muestre a la cámara Por favor ¿Qué dice ahí? O positivo Acá ¿No se le sabe? Ah que le preguntó Está ahí ya Pero de él ¿Usted también tenía que poner Su tipo de sangre? Ya tenemos el primer error aquí Bueno, bueno Pero entendimos Cómo va la dinámica Segunda pregunta ¿En qué fecha Comenzaron A ser novios? A ver Muéstrame su respuesta ¿Qué dice ahí? A ver El dos Noviembre Dos mil El ocho de diciembre ¿De qué año? De dos mil ¿Y quién será el que está De verdad correcto? Le voy a creer más a ella Porque los hombres Usualmente Nos olvidamos De las fechas importantes La verdad ¿No? Entonces Pues es su segundo error Bueno, bueno Ya Vamos ¿Cuál es el color favorito De ella? Listo ¿Cuál es? Negro ¿Cuál es su color favorito? ¿Azul? ¿De quién es? De él No, pero tenía que poner Su color favorito De usted ¿Es el negro? Sí, tiene Es el negro Sale Ya, se toma como válida ¿Quién es El actor O artista Favorito De él? ¿Quién es el personaje Favorito? No, no, mi idea ¿No tiene personaje favorito? No le gusta a nadie Del cine De la música Le gusta mucho Pueden poner sus nombres ¿No? ¿Quién puso usted? Es que me equivoqué Porque está de moda ¿Quién puso? Pero es David Jackie Ah, puso Bad Bunny ¿Quién puso Bad Bunny? ¿Le gusta Bad Bunny? Ah Es Daddy Yankee Daddy Yankee Daddy Yankee Daddy Yankee Sí le gusta Bueno No se va Está por buena No, nadie se dio cuenta Sale Vamos por la última pregunta ¿Cuál es la película favorita de ella? A ver, muéstrala ya en la cámara Titanic Y dice Titanic Así que Tenemos premio para ellos Los dos bebidas Que se están llevando De parte de Somos Chidos ¿Cómo les sintieron? ¿Sí se conocen? ¿O todavía? Sí Bueno, es que De repente Se va el nuevo yo Pero nunca nos terminamos de conocerlos Sí, pues cuando terminamos de conocer a alguien ¿Verdad? Exactamente Es difícil Pero bueno Muchas gracias por participar con nosotras Que tengan un feliz 14 de febrero Y pues vamos a ver ¿Quién más quiere participar con nosotros? Gracias Bien amigos Pues ya encontramos otra pareja de amigas Que quiere participar con nosotros Y llevarse esas bebidas de cortesía ¿Cuál es el color favorito de ella? ¿Qué respuesta tiene? A ver, déjame ver a mí también Para qué Es rosa Ay ¿Qué puso? Negro Negro Puso que negro De hecho trae tu chamarra de color rosa Y de bueno Pues la primera falla ¿Quién es el artista Cantante Actor Favorito De ella? Cuéntanos tu respuesta A ver Dice que Juan Gabriel ¿Eh? No Puso Alejandro Alejandro ¿Garnachas? No Alejandro Sanz Alejandro Sanz Bueno pues ¿Cuál es la comida favorita de ella? Es Garnachas Dice que las garnachas Y tacos Garnachas ¿Entra como garnacha? Sí ¿Sí? No No digo Garnachas Garnachas Sí Se la vamos a dar por buena Llevan un acierto ¿Sabes? Bueno Fecha En que se conocieron ¿En qué mes? ¿Por qué puso mes? Octubre Septiembre Ok Bueno mira pues ya prácticamente Estarían Que ya habían perdido Porque pues no coincidieron Muy bien Que digamos Pero bueno Como somos chidos Les vamos a dar sus cortesías Esta noche De parte del Arlequín Café Y de Somos Chidos Muchísimas gracias Por concursar con nosotros Y bueno Se me olvida ¿Cuál era tu nombre Para ponerlo? Mireya Mireya Ganadoras Aquí en el Arlequín Café Vamos a seguir buscando Los mutantes Esta noche Pues el día de hoy También se va a animar A participar Nuestro compañero Aarón En esta dinámica ¿De cuánto se conocen Con su pareja? Sarai Sarai Bueno ¿Cuál es El tipo de sangre De ella? Por favor Dice O positivo O positivo Con Una Corresponden Y yo culpo A la genética Porque casi todos Tenemos O positivo Así que Bueno Vamos con la segunda Pregunta Es Fecha Exacta ¿De cuándo Empezaron a ser parejas? Ella Es El 11 de septiembre Y el 11 de septiembre Pero ella no puso De qué año Así que Está mal Está mal No No vale Que sí No Que Bueno Es el 2021 Ya Pues Ok Vamos por la tercera La tercera pregunta ¿Cuál es El Actor Artista Cantante Favorito De él Aquí está poniendo Bad Bunny No No es cierto Yo sé que no es cierto Y ¿Quién puso ella? Luis Miguel No es cierto Puso cartel de santa Y aún así Están Equivocados Somos chidos perro Bien tranquilos perro Así que dos buenas Una mala ¿Cuál es? No sé No está Mira amigo Sí Tenemos media hora De video Aquí en YouTube Hola Número 4 ¿Cuál es la película Favorita De ella? A ver la respuesta de ella Primera respuesta La de ella Dice 50 sombras de crey Y mariposa de barrio De jenny ribera Así que Amiga que guardadero De la tenías Y esto es algo Algo incómodo ¿Cuál es Su posición Favorita En el delicioso ¿De lo de él? A ver por favor ¿Qué dice? Dice De guau guau De perrito Y aquí tenemos El doggy Esta El así Lo singular Lo llamamos Doggy Tiene tres Si tiene tres Producción Tres Y acaban de ganar Sus bebidas ¿Cómo que se sintió amigo? Participar Me sentí un poco Tonto Porque si sabía Las respuestas de ella No No te las sabía 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 Se conocen muy bien Se ve Se nota El amor Se transpira en el aire Nada Se han ganado Estas bebidas Muchísimas gracias Y vamos a seguir buscando ¿Quién más quiere participar? Esta noche Bien amigos Pues ya llegamos Hasta el final De este video Estuvo divertido ¿No? Con las dinámicas Que tuvimos entre pareja ¿Cómo ves? Si Nada es cierto Si estuvieron muy bien Las dinámicas Pues estuvo Estuvo padre Es padre Conocer a esas personas Que de verdad Bueno Probarlas Ver cuántos se conocen ¿Nosotros nos conoceríamos Así igual? ¿O no? Posiblemente sí Deberíamos de hacer la prueba A lo mejor en otro video Este Pues ojalá que pasen Un 14 de febrero Muy bonito Muy padre En compañía de las personas Que quieran amigos Y parejas Y pues nosotros Nos despedimos El día de hoy Antes que Se suscriban Y compartan Quiero enviarle Una felicitación A Cari Feliz cumpleaños Cari Sabes que Que se te estima Nos pidió por ahí En los comentarios De una publicación De Facebook Que la felicitáramos Aquí está Tu publicación Y tienes que suscribirte También Cari No nada más A YouTube Exacto No nada más Que nos sigas en Face También en YouTube En Instagram Y en todas las redes También damos las gracias Al Arlequín Café Por abrirnos sus puertas Y por permitirnos Esta dinámica La verdad Es un lugar muy agradable De mis lugares favoritos Vengan Realmente Es un lugar agradable Recomendable Tranquilo Se la van a pasar bien Precios accesibles Y todo Todo bastante bien Perfecto Pues mira Ahí está la invitación Y pues nada Entonces nos vemos En el siguiente video Muchísimas gracias Hasta la próxima Ah Jonathan Nos está grabando Se me olvidaba Soy un descortez asqueroso Jonathan Hasta la próxima Nos vemos Está muy padre La despedida Pero El camión de Jonah Ya se va El camión de Jonah Y El camión de Jonah Y El camión de Jonah